Buen brazo, buena acción Ahora Arriba 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 Narillo Narillo Ahora 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 Bien Arriba ¡Fuera! 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 ¡Ahora! ¡Va! ¡Rápido! ¡Bueno! ¡Vení! ¡Va! ¡Blanco! ¡Llega! ¡Va! ¡Dos pasadas chicos! ¡Dos pasadas! ¡Dos pasadas! ¡Va! ¡Fuera! 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 ¡Ahora! ¡Blanco! ¡Bueno! ¡Bien! 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 Ya no digo el color, ya lo saco directamente. Ya no digo el color, ya lo saco directamente. ¡Ah! Bien, 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 potencia. ¡Bien! ¡Ahora! ¡Upa! Bien, nada, bien. Valde la tropa ¿Hab Clip? ¡Ahora! ¡Quién! ¡Buena bola! Normal. ¡Valde laуп Sil gekommen! ¡Oh! ¡Yup! Palute la granuta. Ahora, ¡fuera! ¡Va! ¡Va! Ahora, ¡sigue! ¡Sigue! ¡Va! ¡No te frenes! ¡No te frenes! ¡Irá para adentro! ¡Adentro! ¡Ahí va! ¡Va! 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 ¡A! ¡Ah! ¡Va! ¡Si, si, una! ¡Va! ¡Esa! ¡Va! ¡Qué esat! ¡Vamos a ir al mismo color! ¡Va! ¡Sube! 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 ¡Ahora! ¡Llama! ¡Ahora! ¡Abajo, abajo! Yo voy paulando, y voy cambiando de estación. ¡Va! ¡Fredo, ya no te vayas! ¡Chube, chube! ¡Ahora! ¡No te fremes! ¡Ahora! ¡Esa, esa! ¡Bien! ¡Última! ¡Va! ¡Esa, esa, esa! ¡Ahora! ¡Va! ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa, esa! ¡Buena! ¡Buena!